¡Suscríbete! a su goleador, allá está Pablo Vegetti, ha marcado nueve goles en el campeonato, toste penal señores, ahí lo tienen al Pirata Cordobés extraordinario recibimiento de parte de la gente de Boca magistral realmente como cada fin de semana en la bombonera ahí está Belgrano con la casaca alternativa el pirata cordobés y se acerca Parrea a saludar al Mirón ya estamos compartiendo con todos ustedes los primeros 45 minutos de Oca y Belgrano Benedetto ya vino al centro fallero pelota muy buena para Fabra tira al centro y está Benedetto vino al centro la va sacando Godoy Romero pide el centro a Benedetto vino al centro para Pipa perfecto el centro saque de arco para Belgrano una defensa que lo va acompañando hacia adentro a Benedetto no achicaron hacia adelante un centro sin obstáculos de Villa le puso la pelota como con la mano a la cabeza no era sencilla Sánchez centro para Vegetti de Barinaga vino al centro Vegetti tira está Vegetti habrá que verlo Jara vino al centro para Vegetti pasó le quedó para Zapeli camisazo de Vegetti señoras y señores será saque de arco Córdoba así lo cuenta Diego Fernández de la Torre bueno habría que determinar entre el pique de Jara y la salida de Roncaglia si estaba habilitado pero se quedó clavado ojo se toma la cabeza Romero ahí se va levantando de a poco vino al centro esto lo ha buscado no siempre con éxito Boca vino al centro primer palo Benedetto digo no siempre con éxito han buscado el cambio de frente a Villa pero esto está premeditado a ver en qué termina Villa larga centro para Pimpa a Pallero señoras y señores se lo pierde solo abrió el pie Pallero la tiró por encima del travesario una se le fue por encima del travesario así se lo cuenta así se lo explica Diego de la Torre es la pelota que todo llegador quiere tener de frente al arco con una defensa descompuesta con un bloqueo por supuesto allí tenía Romero pelota para Fabras un poco larga llega Fabras tira centro atrás la estaba sacando Godoy a Pura Boca Pura Boca Pura Boca Villa lo más sorpresivo lo hace Villa en este caso aguantando el pase Pazapeli Pallero toca atrás ahora para Weygan Fabra el centro Benedetto cabecea y la pelota le va a quedar para el arquero Lozada esto Benedetto la pisa hacia atrás quedó para quien para Weygan Weygan para el disparo de Pallero gol gol gool de Boca Pallero el fútbol tira estas cosas ahora de afuera del área la clavó antes que lo perdió Casi debajo del arco Señoras y señores, Pallero Dice que Boca le está ganando a Belgrano Por 1 a 0 Obca 1, Belgrano a 0 Y afuera del área, gol de Pallero Hay mucha pelota para el vínculo Y está Pallero, vino al centro ¡Benedetto! ¡Gol! 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 De Boca, Benedetto Señoras y señores, en línea En línea Le empieza a marcar a Opsal Benedetto vuelve Habrá que observarlo de todas formas en línea Acá la duda es si la toca en el medio Pallero Hasta acá todo regular Aquí es Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Futbolero Espero que se encuentren bien amigos Y en este canal Van a recibir toda la información Sobre sus equipos favoritos Sin más esperar Damos con las noticias A continuación Y por la primera división De Argentina Boca Juniors empata Cerva 0 Con Belgrano En la jornada 16 Del torneo Y ahora pasaremos a ver Las alineaciones En tiempo real Del partido Teniendo una mayor posición Del balón Boca Juniors Con un 76% Frente a un 24% Del Belgrano De momento Hay tres faltas Para cada equipo Y una tarjeta amarilla Para Belgrano Y ninguna tarjeta roja Estas son las tablas De posiciones Con un resultado actual Ocupando Belgrano El quinto lugar De la tabla Y Boca Juniors El décimo quinto Estas son las alineaciones Del partido Los suplentes Y la cronología Y de momento Boca Juniors Empata 0 a 0 Con Belgrano Por la primera división De Argentina Gracias amigos Por ver este video Y les invito A suscribirse A este canal Activando la campanita Dale like Y comenta Amigos Hasta un próximo video